Quiero ponerme ciego, que hagamos algo nuevo Siempre va a haber tonteo, al menos eso creo Todo termina luego, igual es que soy feo Igual estoy tan bueno, que te está dando miedo No te lo sigas así joder, ponerme sentimental Por si coño que les den, a todas las zorras de Instagram No es una canción de amor, sé que tú quieres cantar Pero es lo que sale bien, luego siempre acaba igual Siempre acaba igual Todo acaba mal Todo acaba mal Cuando te vea otra vez, los dos vamos a pasar A mí me están hablando cien, ni les voy a contestar A ti te están tirando diez, y haces caso a la mitad Yo ya sé que la cagué Quiero ponerme ciego, que hagamos algo nuevo Siempre va a haber tonteo, al menos eso creo Todo termina luego, igual es que soy feo Igual estoy tan bueno, que te está dando miedo No, no, no Gracias.